Esta vez el corrido es como lanza Por caballes, ciudades y los montes Pa' que sepas que allá por esperanza Al licenciado Toño Valencia Fontes Su familia no pierde la confianza Por el lado jurídico que afronte En noviembre del año 89 Mexicali fue cuna de pretextos Al pueblo sonorense le conmueve La acción de funcionarios deshonestos Pues subiste la osadía de quien se atreve Denunciar lo corrupto de sus puestos Por los patios del reclusorio oriente Te paseas tranquilo licenciado Ya que sabes que no eres delincuente Y que todo te lo han prefabricado Ya que Toño Valencia es un valiente Como todos los hombres de su estado Sergio Machi fue víctima también De la acción judicial en su atropello Solapados tú lo dirías muy bien Por esbirros de licenciado cuello Junta al Álvarez con otros más de cien Que procuran la muerte con su sello Es Jesús Ávila es Palma el mejor Camarada que en el presidio tiene Suya sabe que Toño con valor Su inocencia donde quiera la sostiene Y también que al señor procurador Que anden sueldos los dos no le conviene Es legal defender esta postura Con tu aplomo y mucha disciplina Me contaron que los seis días de tortura Que ni el diablo siquiera lo imagina Utilizan la fuerza y no cordura En la voz queda la droga y cocaína Ahí nos vemos es la terminación Del corrido de licenciado Valencia En Sonora, Esperanza y Obregón Va a impartir unas clases de decencia A cuello trejo y judiciales del montón Ya les tiene dictada su sentencia En Sonora, Esperanza y Obregón